Este es el video número uno de esta cuarentena digamos así, hemos pasado ya, bueno yo he pasado más tiempo en cuarentena, estuve en la casa del diablo Entonces yo pues me animé a hacer videos, estaba aburrido y no tenía que hacer, aparte de estar sentada trabajando quería hacer otra cosa Entonces vamos a poner el primer día y lo que hice el día de hoy es esto, así que miren y ahí ven Y tuve unos invitados, sorpresa, no habíamos hablado durante toda la cuarentena pero hoy decidimos hacer videollamada entre todos Así que ya vamos a ver ¡Suscríbete al canal! Pues almorcé algo muy rico así, es como un chabla fan Ahora sí, estaba con sueños de mañana Pero ahora sí, van a ver, tengo que salir a la sesión de fotos a los panes para poder publicar en la página Entonces ahí van a ver como armo ahorita todo el escenario aquí en mi cuarto porque voy a hacer con luz de ventana No quería usar el flash a los tiempos, entonces iba a hacer con luz natural las fotos Entonces ahí van a ver las fotos Y ahorita vamos a empezar la videollamada con mis amigos, así que vayan a ver, ya les pongo un pedacito de todo lo que hablamos porque hablamos como creo que dos horas, dos horas y media creo Y ustedes van a ver como 30 segundos, algo así Estuvo muy difícil de editar la verdad, hablo mucho hasta antes No, no Hola, Velo ¿No te acuerdas, perro que come cereales con la cuchara? ¿Por qué no le veo al Fabián? Ahí está, ahí está, ya aparece ¿Por qué? ¿Por qué tienen las tres líneas de la cámara vertical? ¿Por qué están desde el celu? Nosotros estamos desde la compi Denle la vuelta a la que se estiren Pongas en formato horizontal ¿Cómo se estiren? Yo he pasado trabajando Modo estiración ¿Qué han hecho? Yo arreglé mi cuarto Ahí Yo estudiando ¿Qué milagro de Dios de arreglar mi cuarto? Sí, cachas Yo ya llegué al punto en el que ya se dice No, no me estresa la cámara Voy a ponerle recta Y ya llegué al punto en el que ya no sé qué limpiar Porque ya limpié todo Ya no sé qué barrer Porque ya barré todo ¿Por qué se tienen que instalar si se supone que en la Cato les dan clases en Zoom? No, no nos dan en Zoom A mí no me dan en Zoom En Quito, sí No, a mí no me dan en Zoom ¿Cuál va a dar en Microsoft? Yo tengo Microsoft Teams Sí, yo tengo Microsoft Teams Yo tengo Microsoft Teams Yo tengo Microsoft Teams Porque es tonto que permite más de de Y vale más de Me siento vieja oyéndoles hablar de clases en plataforma ¿Y qué crees de eso? Me tienen mis tiempos No hay clases de Yo ya me gradué No, ya egres Yo estoy Ya no lo dejé Ojalá te ganes Yo quiero ¿Quién? Esperen, no hablen por todos los que no entiendan Ah, ¿todavía sí? ¿Todavía sí? ¿Todavía está? No quiero terminar Sí Démosle aplausos ¿Qué me aprendí de toda esta cuarentena? Es que me peleé full de eso Y así nos contó la historia de cómo se peleó con su novio y luego regresaron Fue muy larga y aburrida la verdad Sí, vieron que el Kevin está con el pelo re largo parece peluca Ya me vi Sí, ve A vos sí te hace falta un corte urgente Sí, es que el vecinito vive ahí a la vuelta, cacho No, ¿viste? Sí, sí, ve No, el vecinito Es que son puros maestros Van a morir de una Timón, el maestro es bien viejito No deseo mientras me chingo mi cereal Belén, me va a tocar censurar muchas cosas por tu culpa ¿Yo por qué? Porque eres de una niña malhabladita ¿Y qué fue su TikTok? Hasta ahora ¿El Dani no sube TikTok? ¿Está esperando que el Dani suba TikTok? No, yo llegué al punto de descargarme TikTok solo para ver a la gente ¿Y eso qué es? ¿Y eso qué es? No, yo sí me odio, pero no tanto ¿Y eso qué es de TikTok? Saben que me iba a descargar, pero me vi un video de ese man del Brandon que odia los TikTok Entonces ahí dije, no, creo que es una mala idea Yo iba a subir el TikTok que hizo el Kevin de alguna vez que tengo guardado en mi TikTok Ah, yo también tengo guardado ese Yo tengo cinco veces de video Oh, te están adelantando, Kevin ¿Qué video tienes, Erika? De esos no estamos hablando Solo quiso más de estar en clases La Erika y el Fabián La Belén también A Belén también Ajá ¿Lani no estás en clases, no? No, todavía no ¿Y cuándo es? ¿Cuándo acaba la pandemia? ¡Qué suerte! Verás que la peste negra duró Dos siglos, creo Por eso te digo, no me quieren dar clases virtuales porque somos más de 40 en el curso Mucha tecnología No, no les cansa, van a robar la red Horrible, no es por nada, pero mejor que no estés Porque está horrible Está horrible No, es que los clases no están capacitados Sí, sí, sí Ahí está, ahí está el Gabo ¡Eh, ahí está el Gabo! Estaba muy negro Él Ahí está, ahí está ¿Dónde está el Gabo? ¡Ahí está el Gabo! ¡Qué bonito! Ese milagro del señor Tocó cambiar de local ¿Qué tengo que escribir canciones para las cumpleañeras? Ah, ya, pues mi, estoy esperando mi canción Ya, pues Tengo una data inmunda Animada También esa Esa le va a cantar a Kevin a la... ¿Sabe qué? Es que se suena full content Yo no sabía que los de Globo te traían gente Yo tampoco sabía eso ¿Qué? O sea, es como que te traen un paquete O sea, escoges como para traer un paquete ¡Ah, ya! ¡Tremendo punto! Prueban el paquete En bolsa, en bolsa, en fundas de basura Por favor, ese tipo de información no quería saber Pues bueno, ya me voy a dormir Ya acabo el primer día Ya van a ver Espero que les guste Eh, vayan a ver Voy a seguir subiendo videos cada semana Para obligarme a ser más productivo, creo yo A hacer cosas más interesantes Y a seguir jugando en la compu más tiempo Hostia A seguir haciendo otras cosas en la compu Porque creo que ya O sea, sí he pasado haciendo cursos Haciendo esas cosas Pero creo que me faltaba hacer videos y cosas así Espero que les guste No se olviden de seguirme y todo eso